Corazoncito Río, recapacita y vuelve, no te pongas como el río cuando se pone rebelde No te pongas como el río cuando se pone rebelde Tanto como yo he sufrido y de mí, de mí no se conduele Tanto como yo he sufrido y de mí, de mí no se conduele Cuando el río está crecido se nota la espuma Y se pone rebelde suena que da miedo Cuando hombre, mujer y ego no le falta una Mi cariño a las mujeres nunca se los niego Las mujeres son amables, por eso yo las quiero Nunca me han hecho males, porque he sido sincero Nunca me han hecho males, porque he sido sincero Y la que trate de olvidarme a mí, yo la olvido primero Y la que trate de olvidarme a mí, yo la olvido primero Cuando cae suena en la tierra, entonces te hago acero Se dejó de alcalde al oso cuando ya regrese Cuando rotan en mi rostro mucho desespero Es porque estoy preocupado porque no regresa Me prometes que me quieres y yo también te quiero El rato va a placer entero cuando tú me besas Pedacito de mi alma, mi linda muchachita Sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma